Hola, soy Walter Turnier, y estamos aquí en el estudio de Turnier Animación. Lo que vamos a hacer es mostrarles y recorrer un poco el estudio. ¿Vienen conmigo? Bueno, aquí trabajan como unas 25 personas, haciendo varios trabajos. Desde la construcción de los muñecos, de la estructura, del esqueleto de cada muñeco, hasta las escenografías y todos los objetos que están en cada una de ellas. Bueno, ¿ven todos estos dibujitos? Es un storyboard. Es lo que se hace antes de hacer una animación, antes de empezar a filmar los muñequitos. Se dibuja todo, primero. En la serie de mi familia, yo estoy como supervisor general de la serie. Laura Severi, Lala, es la encargada de la parte artística, y eso también estuvo en la parte de guión, y el que la dirige es Javier Peraza. Para crear guiones, lo que nos pareció interesante es crear un equipo que sea un poco con diferentes puntos de vista, gente que trabaja en las escuelas, o fisioterapeutas, o músicos, y creo que fue interesante los diferentes puntos de vista para crear las historias. Toda la animación, todo atiende a la ternura, todos los colores. No sé, lo veo, me gusta, me gusta mucho. Nosotros elegimos el estudio de Walter Turnier, porque ya lo conocíamos, venimos trabajando con Walter hace un tiempo, lo que hace Walter es único, no conocemos a nadie que haga animaciones como las hace Walter, es como tener la posibilidad de contar con una joyita para el canal. Es un trabajo muy artesanal y al mismo tiempo muy poético, y coincide mucho con la línea que nosotros estamos tratando de tener dentro de Paca Paca. Nosotros, ver ahora lo que se puede hacer con animación y la propuesta de Walter, y el tipo de estilo, de carácter que le puede dar a través de la animación a los chicos, es realmente maravilloso. La primera vez que vimos a los personajes, sentimos como mucha alegría, mucha alegría porque estaba cerca y superaba totalmente nuestras expectativas. Con el aporte de cada uno, poder medianamente empezar a redondear estos guiones, dando ideas, opinando, proponiendo. En un minuto y medio, dar toda la información para plantear el objetivo del capítulo. Lo que sí estaríamos definiendo de cualquier manera es que cada capítulo se tiene que explicar en sí mismo. Nos jugamos a buscar un diseño que creemos nosotros que nos va a hacer flexible dentro de lo que es la producción. Y cuando vimos una dijimos, ¡esto está muy lindo! Se eligió el cuerpo de una, la cabeza de otra. Y ahí se armó como una estética entre todos. Tenían que ser personajes que inspiren ternura, que generen algo tierno, lindo. Y más o menos esas características eran lo que trataba más de plasmar a la hora de dibujar. Es un trabajo que requiere de todo lo que a mí me gusta hacer. De creatividad, de pensar, de plasmarlo, de que se realice. Me encariño con lo que voy haciendo. Acá estaríamos como en la etapa siguiente. Sobre el dibujo de Daniela, lo que nosotros trabajamos fue el diseño de la estructura en sí. Este, por ejemplo, es el prototipo primero. Este, por ejemplo, son todos los niños. Genialmente, lo que tratamos de hacer es que cada uno haga un sector de muñeco. Tenemos que tener las medidas muy precisas. Porque al trabajar en serie hay que... Después una pieza tiene que encajar bien en la otra. Una vez que nos entregan la estructura, vamos pensando cómo podemos armar el muñeco. Y decidimos hacer en espuma plas la cabeza. Y luego la forramos en una pasta de porcelana fría. Las cortamos a la mitad y colocamos la pieza que luego nos va a permitir unirla al resto de la estructura y que la cabeza tenga movimiento. Los bracitos son la base de alambre torneado. Y después se completa con polifón embebido en látex. Y después se le dan baños de látex. Después optamos por tejer a dos agujas que quedan más a la escala de ellos. Son las agujas tan más chicas que las que se usan para tejer ropa de bebé. Es un boceto, es un boceto. Después lo emprolijo un poco más, pero lo que me va explicando lo vamos bocetando. El encuadre, los personajes, la acción. Porque es una guía para filmar. Nos ayuda mucho a corregir y a pensar los tiempos de animación, los tiempos de cada escena. Lo único que es, en vez de imágenes en movimiento, tenemos las imágenes fijas. Soy fotógrafo y trabajo con Santiago hace ya años en este tipo de proyectos de animación. Empezás a definir qué hora del día es. Ahí entramos nosotros a generar esa hora del día o esa situación dentro de una casa o donde fuese con luces. O sea, que las luces se parezcan a lo que los ojos ven por ahí. Si estamos en un parque y es un día de sol, va a haber un sol. Como en este caso, algo que da un sol. Este es un mundo que yo particularmente disfruto muchísimo. Me encuentro con la ternura, con ese mundo en miniatura. A todos nos hace sentir esa parte infantil. Sin duda, entendemos que este es un proyecto que de por sí tiene un valor. Lo haría encantado por siempre. El estomotion es una técnica de animación. Es una forma de animar. Animar es darle vida a algo que no la tiene. O sea, la animación es un pequeño movimiento, se saca una foto. Otro pequeño movimiento, se saca otra foto. Otro pequeño movimiento, se saca otra foto. Y así vamos moviendo. Y cuando lo pasamos a través de un aparato, de video o lo que fuera, en vez de ir así, como lo dice, da continuo. Y da continuo. Puedo demostrarlo. Un segundo de video. Lo que se ve en la pantalla que dura unos segundos nos puede llevar una jornada entera de trabajo de nueve horas. Hacemos que mire el molinete. Cuando mire el molinete, vamos a hacer un cambio de foco del molinete a la cara de ella. Cada uno de los capítulos de las entregas tiene una propuesta distinta dentro de un concepto general, que es el mismo. El trabajo del editor en este caso es simplemente aportar, en algún caso, por ejemplo, poner una mirada más en algún momento en que no estaba previsto, o una interacción entre dos personajes. En cualquier momento en el proceso se puede agregar un plano o eliminar alguno y sustituir por dos. Cuando ves el resultado y ves cómo funciona. Y en este caso hemos tenido ciertas devoluciones de gente que se emociona cuando los ve, pero se emociona hasta las lágrimas con alguno de ellos. Entonces, eso está bueno, ¿no? Cuando uno fue parte de una construcción de algo que termina emocionando al espectador, ¿no? En la postproducción, cuando a mí me llegan las imágenes originales después de la filmación, muchas veces hay que borrar ciertas cosas. Esta es la escena original. El paso siguiente es cuadro a cuadro, eliminar el fondo. Se agrega la animación, la animación hecha a mano, lo que sería la sombra de la niña. Y esta es la versión final, la versión definitiva. Yo me encargo de todo lo que suena. Yo me encargo de todo lo que suena, todo lo que suena en la animación. Desde los pasos, el aire, el viento, la lluvia. Y de la música. Cuando se hacen las animaciones, no suenan las cosas, ¿no? Entonces hay que recrear todo el mundo sonoro de las historias. Y luego la música, que de alguna manera ayuda a contar la historia. La música tiene que ayudar a decir lo que los personajes en este caso no dicen hablando, que de alguna manera lo transmita la música. Hay sonidos que se inventan como si las cosas tuvieran un sonido propio, ¿no? Cuando aparece la maceta con la flor. O sea, trabajamos en equipo, entonces cada vez que a mí se me ocurre algo, hago una prueba y la vemos juntos. Tengo la película y yo puedo ir recorriendo la película foto por foto, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tengo la acción del bastón del padre no vidente, que cuando lo abre tiene un resorte adentro. En ese punto tengo que poner un sonido. Todo esto es un equipo que trabaja como una familia. Trabaja muy coordinadamente haciendo cada uno su tarea. En función de los muñequitos, de los macaquitos chiquititos, de este tamaño más o menos, pero que siempre están quietos. ¡Gracias! Bueno, yo me encargo de todo lo que suena. En las animaciones, por ejemplo, suena a acercar. En el momento de cómo decir lo mío. Que tenga los pies finos. No rinde. Estar en día. Perdón. 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 Gracias por ver el video.